Bueno, me lo habéis puesto difícil porque yo ahora no traigo una cosa tan festiva pero espero que os mantenga vivos también No te preocupes que empiezo a cortar porque os he cargado Gracias Bueno, yo vengo a hablaros como os ha dicho él, de Wikidonas No, no sé si va a funcionar Es que a veces estos mandos compresa y no funcionan Ah, bueno, a ver ¿Puedes darle a aceptar? Vale Bueno, Wikidonas significa Wikimujeres en catalán Es un proyecto dirigido por Labón que es un centro de cultura feminista de Barcelona financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y en el que también participaron Amical Wikimedia y nosotras que somos Eduxarcha una cooperativa especializada en contenidos y experiencias educativas Bueno, ¿por qué nace y por qué era necesario un proyecto como Wikidonas? Wikidonas nace para dar respuesta para resolver tres problemas tres insights que se detectaron El primero es que las mujeres no escribimos en Wikipedia En 2012 se publicó un informe que desvelaba que solamente 9% de los artículos que se crean en Wikipedia están firmados por mujeres El segundo problema es que generalmente las mujeres no aparecemos en Wikipedia o no aparecemos todo lo que deberíamos aparecer Esto, bueno la verdad es que todos lo tenemos bastante claro que hay un vacío importante en la historia de conocimiento lo que a nombres de mujer se refiere pues en todas las disciplinas de la ciencia el cine de todas las artes Y el tercer problema que de hecho también es derivado de los otros dos es que cuando las mujeres aparecemos si me puedes enfocar ahí pues no aparecemos no se nos narra desde la mejor perspectiva ¿no? Os lo explico con este ejemplo que justamente es humorístico pero para que entendamos bien a qué nos referimos Esta tuitera tuvo la iniciativa hace poco de escribir biografías de hombres científicos como si fueran mujeres ¿no? Entonces nos contaba cosas del tipo Pierre Curie casado y padre de dos hijas encontró tiempo para el amor y la familia durante su breve carrera científica Yo creo que bueno es una broma pero nos queda bastante claro a qué cuál es la fuente ¿no? de este tipo de textos y bueno esto es un ejemplo real lo que esta tuitera parodiaba pues eran textos como estos ¿no? Marian Engel se casó se divorciaría a pesar de que tuvo que criara dos gemelos comenzó a escribir bueno pues esta esa especie de subgénero de las biografías pues escritas desde una perspectiva a veces muy patriarcal ¿no? pues para dar respuesta a todo esto y para solucionar todo esto nace Wikidonas ¿no? que lo que se propone es fomentar la participación de las mujeres como creadoras de contenido en Wikipedia y como creadoras de contenido justamente con perspectiva de género que esto era lo relevante también ¿no? entonces la primera fase del proyecto se lleva a cabo entre 2014 y 2015 y atiende a cuatro áreas de conocimiento arte, historia cine y ciencia y tecnología ahora os voy a explicar un poquito como se hizo muy bien este ayudante muy sincronizados no, no ya puedes seguir ¿qué ha pasado? sí, sí vale Wikidonas se plantea llegar a dos públicos en primer lugar a un público general y en segundo lugar a la comunidad educativa para el público general lo que se hace justamente es generar esos artículos en Wikipedia y entonces esta fase de proyecto la dirigen especialmente desde la PON y Amical Wikimedia se crean cuatro comisiones de trabajo para cada una de las disciplinas o áreas de conocimiento cada comisión de trabajo está liderada por una mentora que es especialista en esa temática y compuesta por un equipo de redactoras entonces lo que se hace es hacer una serie de sesiones formativas en las que se enseña a esos equipos de redactoras sobre el uso de la Wikipedia por un lado y por el otro lado se les transfiere un poco esa perspectiva de género que tienen que imprimirle a los contenidos pues bueno en total entre las cuatro comisiones se crearon en torno a 110 artículos en Wikipedia estamos hablando de Wikipedia que es la versión catalana de Wikipedia y bueno pues ahí aparecieron profesionales de disciplinas muy diversas y en segundo lugar el eje de divulgación específico para la comunidad educativa es el que dirigimos desde Duxarchia y ahí nosotros nos encargamos de diseñar unos itinerarios educativos que fueran o sea visitando esas entradas que habían creado las redactoras conectándolas pues con otras reflexiones y con otros contenidos externos de la red siempre a través de actividades didácticas que se podían llevar a cabo en las aulas de ESO y bachillerato y como me queda la cancha todavía ¿no? Vale bueno pues ahondo un poquito más en cómo trabajo la comisión de ciencia y tecnología la comisión de ciencia y tecnología estaba liderada por Montse Nubel que es doctora en física profesora de la universidad politécnica de Cataluña y miembro de la MED la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas entonces ella diseñó el plan de trabajo hizo la selección de las científicas que se iba a tratar y hizo una selección de científicas y de profesionales de cuatro ámbitos de astronomía astrofísica matemáticas ingeniería física y medicina y se hicieron intervenciones de tres tipos porque no siempre es crear artículos desde cero ¿no? pues a veces se traducían a veces editaban algunos que tenían la perspectiva incorrecta y a veces pues se creaban desde cero y entonces en total pues se visibilizó a unas a entorno unos 25 creo que eran 25 o 30 científicas relevantes pues ya veis que bueno pues algunas de hace ¿no? de hace varios siglos y algunas pues recientes que están trabajando y haciendo ciencia ahora mismo y bueno pues nada más contaros que en los los internarios educativos no se me queda algo de tiempo nosotros lo que pretendíamos era incluir o sea llevar eso a las aulas porque al final estamos transmitiendo unos contenidos ¿no? a las nuevas generaciones que están sesgados las propuestas de actividades pues son muy variadas pero todas en el caso del itinerario de ciencia giran siempre en torno a ese conflicto de esa carrera de obstáculos que tiene la mujer a veces a la hora de hacer ciencia pues en el caso de arte por ejemplo se trabajaba la dicotomía mujer artista versus mujer musa en este caso pues se reflexionaba siempre ¿no? sobre la dificultad del acceso a veces a las carreras tecnológicas o incluso los problemas para conciliar vida laboral y personal y profesional y bueno pues eso es todo están los materiales y el proyecto todo en la web está todo en abierto y ya está Muy bien gracias Estela ¿preguntas? Los has dejado muy convencidos que no veo ninguna mano es un tema en el que hay poca discusión de todas formas por allí tenemos un Hola me ha gustado verte gracias además de publicar en la Wikipedia también publicáis en la wiki en la wikipedia bueno este proyecto en concreto se hizo para para la wikipedia en catalán para la wikipedia wikidonauts solo ha trabajado en esa en esa lengua pero sí que hay otras iniciativas que de hecho hay una una un slide pero no me ha dado tiempo llegar hay otras iniciativas que ya no están relacionadas con nuestro proyecto pero que justamente están trabajando en la wikipedia tanto en castellano como en inglés y de hecho la verdad es que están surgiendo proyectos muy similares en muchos sitios del mundo y lo interesante además es que se están llevando a cabo tanto desde la individualidad porque hay personas que se han lanzado pues hace poco apareció una noticia en el diario sobre sobre una chica en Inglaterra creo que ella de manera individual está se ha banderado esta cruzada y está como generando contenido en la wikipedia inglesa sobre mujeres científicas y también lo están haciendo colectivos de hecho existe también las wikimujeres que creo que trabajan desde desde Madrid justamente y hay muchas iniciativas similares muy bien pues nada muchas gracias Estela pasamos